Un enfurecido perro pitbull atacó y arrancó la oreja de una madre de familia, identificada como Barbarita Trujillo Vera. El animal la sorprendió mientras realizaba footing junto a su esposo. Dice, ¿qué pasa? La señora con su esposo han salido a correr. Entonces dice que veía de lejos que venía un joven con dos perros. Y en ese instante le dice a su esposo, no corramos, parémonos para que no nos vayan a ladrar los perros. Y han pasado caminando, pero de igual manera el perro se ha abalanzado sobre la señora. El horrendo hecho se registró en un parque del sector experimental de la localidad Ascopana de Cartabio. La víctima también resultó con heridas en los brazos y piernas, por lo que fue internada en el hospital de Chocope. El doctor nos dijo que buscáramos el pedazo de oreja. Nos hemos ido con Vargas. Con el sereno Vargas y con el esposo de la señora para que nos indique dónde ha sido el, pero está la huella, dónde ha sido arrastrado, ¿no? En la señora, pero no, lamentablemente no lo hemos podido ubicar rápido, porque era rápido, no decía el doctor. Lo indignante del caso es que después del salvaje ataque, el propietario y su perro desaparecieron de dicha localidad. La policía y serenazgo de Cartabio lo busca intensamente. La víctima será sometida a una serie de cirugías reconstructivas. La oportuna intervención de su esposo evitó una desgracia.